Buenos días a todos y a todas. Bueno, buenas tardes ya. Ya estamos a las 12. Bueno, pues yo soy María Espejo, soy la conductora de este evento y para mí es un placer estar aquí porque esto es un lugar donde la innovación, el desarrollo, la formación va a ser protagonista y a mí me encanta eso porque le hace falta a la sociedad, al mundo y a las personas, y más del mundo de la acterería. Quiero dar la bienvenida a la diputada delegada del área de empleo y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación, doña Ana Belén Carrera Armario. Bienvenida. Que asiste en nombre del presidente de la Diputación, don Juan Carlos Ruiz Bois, que no puede estar porque ya sabemos que las petadas agendas, ¿verdad?, que son interminables, pero bueno, estás tú y muchísimas gracias. También quiero dar la bienvenida al presidente de Hostelería de España, don José Luis Izuel. Bienvenido, soy Luis. Y también, por supuesto, al secretario general de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, don Ramón Estalella. Bueno, también viene por Jorge Marichal, el presidente, porque don Jorge ha tenido también un problema con el avión, total que tampoco puede estar con nosotros, pero gracias a don Ramón. Seguimos dando agradecimiento por haber venido a las autoridades nacionales andaluzas y provinciales, también a los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los representantes empresariares y representantes sindicales. Pues muchas gracias por asistir a este acto que va a servir para presentar el campo de Hostelería de España, auspiciado por Hostelería de España gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz, anfitriona de este evento. Es anfitriona porque en el centro El Madrugador, en el que nos encontramos, es de Diputación y está concebido como un campus de excelencia turística que albergará el campus de Hostelería de España. Hostelería de España pone en marcha la formación en materia de hostelería, turismo e innovación, desde este campus, que prestará también sus servicios en materia formativa a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Bueno, pues antes de comenzar la presentación del campus, permítanme mencionar que estas instalaciones han acogido hoy a la primera asamblea conjunta que celebran ambas organizaciones empresariales, después de que cada una por separado hayan unido a sus respectivos comités ejecutivos. Bienvenidos los representantes empresariales del turismo llegados desde todas las provincias de España. El campus de Hostelería nace con la finalidad de convertirse en un centro de referencia nacional en materia de formación en los ámbitos de hostelería y el turismo. Pero todo ello nos lo explica mucho mejor el secretario general de Hostelería de España, don Emilio Gallegó. Bien, pues buenos días autoridades. Gracias a todos los asistentes por estar en este acto que es el de apertura, de inauguración de este campus para la hostelería de España ubicado en este magnífico territorio, en esta provincia de Cádiz, en este puerto de Santa María, donde va a ser el foco de irradiación de actividad formativa, en ese formato telemático, que es el que antes de la pandemia teníamos alguna duda de si va a ser el mayoritario y el utilizado en este sector, pero que evidentemente con la pandemia nos hemos dado cuenta que es una fórmula de formación espectacular y desde aquí se realizan las acciones formativas donde miles y miles de trabajadores, decenas de miles de empresas en toda España, están realizando sus actualizaciones de formación y su mejora de gestión. En estos momentos este sector es un sector de 1.800.000 profesionales, trabajadores que hemos alcanzado esta cifra igualando la cifra récord absoluta que tuvimos en el año 2019. Es un sector donde evidentemente hay grandes, muy grandes, multinacionales empresas españolas del sector turístico que triunfan en otros países, pero donde hay una base muy importante de muy pequeñas empresas, microempresas, de muy poquitos trabajadores, donde del orden de 300.000 empresarios autónomos están al frente de pequeños negocios. En una estructura de negocio de estas características, en un sector como es la hostelería en España, el papel de las organizaciones, es decir, el que representamos en este acto, organizaciones como la Confederación de Hoteles o Hostelería de España para el segmento de restauración, es absolutamente imprescindible. Hacemos una labor de departamento de formación, de departamento de innovación, de expansión, de desarrollo, de relaciones institucionales, de asesoramiento jurídico. Es decir, necesitamos funcionamientos mutuales donde entre muchos, poniendo muy poco, hacemos cosas grandes. Este es el ejemplo del campus que en estos momentos inauguramos en el madrugador. Es cierto que hay que dar las gracias a la Diputación Provincial de Cádiz, que es nuestra casera. Estamos muy a gusto de estar en esta ubicación y que ejercen de anfitriones. La mitad de los trabajadores de hostelería de España tienen acento andaluz, acento de Cádiz. Trabajan aquí, en un entorno donde yo decía, bromeando a toda la plantilla que tenemos en Madrid, no sé si pensarnos un cambio de sede, venirnos para acá, esto del teletrabajo, porque la verdad, el oxígeno, la alegría de vivir, el entorno con el que se trabaja desde aquí, se va a infundir en calidad a este proyecto formativo. La formación en España y el sector de la hostelería y el turismo tenemos en estos momentos retos imprescindibles. Estamos en medio de una encrucijada, como otros sectores, en un momento que es de auténtico cambio de era. Hemos desarrollado una función en nuestras comisiones paritarias sectoriales, en la Fundación Estatal de la Formación para el Empleo, en el marco del SEPE y de los SEPEs autonómicos, porque es una realidad absoluta en nuestro país, que ha desarrollado toda una acción en todo este tiempo. Pero en estos momentos, con los cambios de regulación, con los cambios de ciclo económico y con los cambios sociológicos que están operando en España, tenemos cuestiones por delante, como son la reforma de la Ley 30 barra 2015, tecnología, para indicar que está en solfa, ahora mismo en total revisión, todo el sistema de formación profesional y la legislación de formación profesional que tenemos en nuestro país, aspectos como son la formación dual, cómo aplicamos esa formación profesional a sectores como el nuestro, que tienen pequeñas empresas, que no tienen prescriptores, que no tienen formadores en el seno de las mismas. Necesitamos mecanismos, resoluciones para esta cuestión. Tenemos también la asignatura pendiente de nuestro Centro Nacional de Referencia, ubicado también en esta comunidad autónoma, en la vecina provincia de Málaga, en Mijas. De aquí tienen que salir materiales de renovación curricular formativa de los centros de formación que deben ayudar a sectores, a organizaciones empresariales como son las nuestras para abordar esta situación. Estamos en un momento histórico. Esta semana ha dado comienzo la negociación de nuestro sexto convenio nacional, nuestro acuerdo laboral de hostelería, que como digo, da cobertura en estos momentos a un millón cuatrocientos mil trabajadores por cuenta ajena. Son todas ellas una serie de cuestiones fundamentales, trascendentales, me atrevo a calificar, en la cual hace necesario un buen impulso, potencia e ideas y dirección, saber hacia dónde nos dirigimos, y esto, en parte, nos está ayudando este espacio, nos está ayudando este entorno y nos está ayudando esta sesión de trabajo intenso que estamos realizando ambas organizaciones. Sin más, porque los tiempos son cortos y esta materia es extensa y aburrida, tampoco se trata de esto, indicar y reiterar, muy contentos de estar desarrollando este trabajo aquí. Estamos seguros que desde aquí hay tesón, no en vano, de aquí salían las carabelas que cruzaron el mundo, que dieron la vuelta al mundo. Es decir, tenemos mucha capacidad para generar conocimiento, trabajo, que va a ser sin duda transformador de este gran sector que tanto queremos, que es nuestra hostelería y nuestro turismo. Y ahora creo que tenemos un vídeo donde lo va a hacer de una manera, ¿verdad? Va, lo quiero, el vídeo. Pues, muchas gracias por estar aquí, luego cualquier cuestión que necesitéis, desde luego vamos a seguir con vosotros y pasamos a la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias don Emilio Gallego, además me encanta que amen nuestra tierra, es imposible no hacerlo también. Vamos a dar paso, como bien ha dicho don Emilio, a un vídeo que resume muy bien lo que es el campus de hostelería de España. Campus de hostelería de España La Confederación Empresarial de Hostelería de España pone en marcha el Centro de Formación Campus de Hostelería de España. A esta iniciativa, que promueve la formación en materia de hostelería, turismo e innovación, se suma la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. El campus de hostelería está ubicado en un enclave estratégico para el turismo español e intercomunicado con todos los demás territorios a través de las plataformas tecnológicas más avanzadas y de la red de asociaciones de ambas organizaciones empresariales. Fruto del acuerdo con la Diputación Provincial de Cádiz, nace este campus al servicio de las empresas del sector turístico y de la generación de empleo. El campus explorará todos los escenarios del turismo y atenderá necesidades actuales y futuras del sector. Nuestra misión es ofrecer la mejor formación desde la pluralidad y atendiendo a todas las sensibilidades territoriales de España. 9.700 metros cuadrados en el Centro de Excelencia Profesional El Madrugador al servicio de la formación. Tenemos una oferta formativa de calidad basada en todos los escenarios previstos en la Ley de Formación Profesional para el Empleo y en las iniciativas de la Unión Europea de Formación y Empleo. Una formación que llega desde este campus a todo el territorio nacional. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y Hostelería de España representan la unidad del sector turístico y establecen sus objetivos sobre la base de la concertación y el diálogo social. El campus se ubica en el Centro de Excelencia Profesional El Madrugador. La finalidad del campus de hostelería es ayudar a promover un turismo responsable, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad ambiental. El turismo es uno de los principales motores de la generación de empleo y el crecimiento económico en España. Formar para alcanzar la excelencia. Escuchar para adelantarnos al futuro. Campus de Hostelería de España Bueno, pues, buenos días a todos. Hoy es un día feliz, ¿no? Estamos aquí en Cádiz, en esta firma de convenio con la Diputación de Cádiz. Es el fruto de mucho trabajo, de muchos meses, y estamos encantados de este convenio, de este campus. Se han dicho muchas cosas, Emilio lo ha aclarado, en un momento donde hay mucho cambio legislativo, donde venimos la hostelería del peor momento de su historia de dos años muy duros, y a pesar de que seguimos con situaciones delicadas, con un desplome de todos nuestros, en fin, de todos nuestros réditos, tengo claro que esto pasará y que la hostelería va a seguir tirando del cargo. Hoy la hostelería tiene más empleo que en el año 19, ya hemos incorporado todo el empleo del año 19, a diferencia de otros países que nos rodean, como estoy pensando 8.000 empleos más en el mes de agosto, 1.842.000 empleos acumulaba la hostelería, 18.000 empleos más en el mes de septiembre, 1.775.000 empleos. En Italia, en el mes de agosto, todavía les faltaba 250.000 empleos para llegar al 19. Luego, en este país, las cosas seguramente se hacen mejor que en otros, y por eso la hostelería va a seguir tirando del carro. Es verdad que necesitamos incorporar gente, es verdad que nos cuesta incorporar gente, es verdad que tenemos que hacer deberes, es verdad que tenemos que tratar de mejorar nuestras plantillas, de cuidarles, de ser más atractivos, y eso está en nuestra mano como organización en todos los empresarios. Hoy hemos hecho un comité conjunto de las dos asociaciones hermanas, los hoteleros y la restauración. Siempre es muy, muy positivo, siempre es ilusionante que estemos trabajando codo con codo, de la mano, generar alianzas. Hoy tenemos aquí presidentes de organizaciones territoriales de todas las comunidades de España. Es verdad que venir al sur siempre cuesta poco, sois unos privilegiados, es una delicia la tierra que tenéis, lo de Emilio de cambiar la sede, porque gran parte de nuestro equipo habla andaluz, pues igual te cojo la palabra. Es verdad que, como dice mi mujer, que no sé si está por ahí, yo vivo en Zaragoza, y dice ella, algunas noches duerme en Madrid, otras en Zaragoza, pero vivir, vivir, vive en el AVE. Así que nos costaría un poco más de esfuerzo llegar aquí, pero siempre es una delicia venir, siempre cuesta menos esfuerzo, venir a esta tierra de acogida, maravillosa. Ayer disfrutamos de una cena y, bueno, daros las gracias por el trato que nos habéis dispensado, por esta alianza que nace con la intención de perdurar y de hacer más cosas y de sumar más convenios y de hacer más proyectos. Y hoy tenemos que decir que mucha, mucha, mucha gente que se va a formar a través de este campus, no solo en España, también en Sudamérica, que habla en español, le tendríamos que poner un poquito de acento andaluz, ¿no?, porque yo creo que se lo merece. Pero, bueno, saber que estamos encantados, que va a ser una herramienta muy importante, que va a nacer una herramienta muy potente, y que eso es gracias a esa alianza potente y a ese convencimiento que tuvo la Diputación de Cádiz de llegar a este acuerdo. Así que, gracias a todos por acompañarnos, luego alzaremos la copa por este proyecto que nace ahora, que va a ser duradero y que va a ser una gran alianza, y desde Hostelería de España os damos las gracias por este acuerdo. Gracias, Diputación de Cádiz. Bueno, que muchas gracias a todos, José Luis, y gracias a todos porque cada vez que venís a hablar, venís a hablar de nuestra tierra y resaltáis ese arte que tenemos, ese todo para todos, ¿no?, porque es que aquí se vive bien, se come de maravilla, aunque en Zaragoza también, ¿eh? En Zaragoza se come muy bien. Bueno, pues ahora doy paso a... A ver, a ver... Sí, vamos a dar paso ahora en este momento al secretario general de Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, don Ramón Estalella. Si no te importa, don Ramón. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi presidenta, su delegado del Gobierno, personas sobre todo de, digamos, de enorme importancia para el sector turístico de España. Yo iba a intentar poner el acento canario porque hoy tenía que estar aquí con nosotros nuestro presidente, Jorge Marichal, que por una circunstancia de un avión que se quedó, se estropeó un avión, no pudo venir a estar con nosotros. Y yo voy a hablar en su... No estoy hablando yo, estoy hablando del presidente de la Confederación Española de Hoteles. Deciros que... Bueno, ayer empezamos aquí con una recepción en las bodegas Osborne. Hay una mejor forma de empezar, con un catering espectacular, tomando atún y presa y al final que nos empezamos a sentir todos que es esta tierra, que es Andalucía. Porque estamos aquí, gracias al acuerdo con la Diputación de Cádiz y al esfuerzo de una serie de personas de esta tierra que nos han hecho llegar a que nos emocionemos viendo hoy nuestro logo, nuestro logo en este vídeo y sobre todo intentando cambiar un poco la idea de qué es una organización empresarial. Las organizaciones empresariales muchas veces se formaron para la defensa reactiva contra algo. Se formaron por eso, de forma reactiva, más que la gente se agrupaba cuando tenía miedos y cuando tenía sobre todo la idea que lo que había que hacer era defenderse de algo. Pero hoy es un ejemplo de exactamente lo contrario. Es un esfuerzo de creación. Es un esfuerzo de pensar que tenemos que hacer algo por la sociedad y que lo que hagamos por la sociedad va a repercutir seguro en nuestros visitantes, en nuestras empresas, en nuestros trabajadores y en nuestra propia vida. Porque todos somos usuarios de la hostelería, todos somos usuarios del sector turístico. Sin embargo, teníamos unos retos que afrontar importantes. Vosotros a nadie se le oculta y es un trabajo sacrificado. Y es un trabajo, como bien ha comentado Emilio, donde hay muchas pequeñas empresas, donde las estructuras de las pequeñas empresas a veces es difícil ofertar carreras profesionales, donde en algunas zonas de España tenemos un problema muy grave de estacionalidad, donde a las personas no se les podía dar un trabajo permanente, donde no se oculta que trabajar los fines de semana por las noches era hacer feliz y cuando estamos nosotros compartiendo posiblemente los mejores ratos de nuestra vida, que lo hacemos en un bar, en un restaurante, en un hotel, en unas vacaciones, pues hay personas que están trabajando hasta muy tarde. Y este campo que se nos tenía España, nace con la idea de prestigiar la profesión, de dar las herramientas a las empresas y a los trabajadores para que se sientan felices en nuestras empresas y tramitan esa felicidad. España es el primer país de satisfacción de clientes del mundo en el ranking y es gracias a las personas que trabajan todos los días, pero no solamente a los empresarios, también a los trabajadores, también a las administraciones públicas. La concertación social con los sindicatos, las patronales, hemos tenido un espacio que podíamos ver en la administración pública, había ministerios de educación, ministerio de trabajo, pero aquí nos hemos puesto de acuerdo para trabajar y con Diputación de Cádiz para intentar que esa semilla que quede mejore la vida de todos nosotros en la industria, que es lo que llaman la industria sin humos, la industria sin chimeneas, que es la hostelería y el turismo, que es la industria de hacer felices a los demás. Hoy es un día grande, estamos todos juntos y vamos a intentar que esto dure para siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Ramón. Y ahora damos paso para finalizar a la diputada delegada del área de empleo, de diputación y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, doña Ana Belén Carrera Armario. Vamos a dar un apuesto, está andaluza. Yo espero que me aplaudan al final. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es como podrán imaginar, para mí un placer estar hoy aquí tan bien rodeada como lo hago. En primer lugar, de José Luis y de Ramón, gracias a ambos por, no solo por estar aquí, sino por lo que hoy iniciamos. Quiero daros la bienvenida, por supuesto, en nombre del presidente, Juan Carlos Ruiz Boy, que quería estar aquí pero que ha sido imposible por cuestiones de agenda, subdelegados del Gobierno, diputados y diputadas, parlamentarios, senadoras, diputados provinciales, compañeros de la corporación y de muchos retos todos los días para esta provincia, querido Javier, querido Antonio, Antonio, Isma, representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, representantes, bueno, pues de todas las confederaciones de hostelería y hoteles de toda España, bienvenidos y bienvenidas a vuestra casa. Como digo, para mí es un placer estar hoy aquí para compartir con vosotros y vosotras lo que estamos haciendo. Sabéis que este es un centro que depende de la Diputación Provincial, que gestiona directamente el IDT, pero con el que compartimos con el resto de la provincia, con los agentes económicos y sociales de esta provincia desde el inicio. Compañeros de viajes con los que hemos tejido alianzas en todo este tiempo, miro a Javier, hemos hablado tantas y tantas veces de las posibilidades de estas instalaciones, hemos iniciado ya, bueno, pues tantas cuestiones que empiezan a ver su fruto y hoy creo que damos un paso más para hacer no solo de este centro, que por supuesto que cuenta con unas instalaciones de excelencia, sino sobre todo para seguir haciendo de la provincia de Cádiz que el sector turístico sea un sector turístico de referencia, de excelencia y por lo tanto de calidad. Para la Diputación Provincial, para el área de empleo, que es el área que me toca dirigir, sin lugar a dudas, uno de nuestros principales retos, de nuestros principales objetivos es poner todas las herramientas posibles para dotar a un sector tan importante como el que estamos hablando de una formación. Y para eso, como digo, contamos con los mejores profesionales, contamos con las mejores instalaciones y aquí, desde el 2019, justo antes de que llegase esa maldita pandemia, que por desgracia nos hizo frenar un poco, no parar del todo, pero sí frenar la proyección que teníamos previsto, hemos trabajado en distintas vertientes. En estas instalaciones, la primera de ellas, en una formación directa, en una formación propia, en unos casos con recursos propios y dirigidos no solo a desempleados, sino también a profesionales del sector. En otras ocasiones, directamente a través de fondos europeos, fondos sociales europeos, para lo que contamos y hemos trabajado, bueno, pues para tener cada vez más aulas homologadas para poder dar a esos profesionales ese certificado de profesionalidad, esos certificados de cualificación, que por lo tanto les ayude a obtener desde luego un mejor empleo. Trabajamos en una segunda vía que era estableciendo alianzas y acuerdos de colaboración con distintas entidades públicas, la Universidad de Cádiz, somos sede por tercer año del máster, del máster de la Universidad de Cádiz, del máster jam, tenemos también acuerdo como en el Comité Olímpico para que estas instalaciones sean también sede de esa formación deportiva que también está vinculado al turismo, hemos firmado desde luego también acuerdos con muchas otras entidades y hoy lo hacemos, bueno, pues en este caso también, como digo, damos un paso más porque esa tercera vía en la que también trabajamos es que teníamos muy claro desde el principio que estas instalaciones tenían que estar abiertas no solo para las entidades públicas sino desde luego también para las entidades privadas y fruto de eso es por lo que hoy estamos aquí. Esto desde luego no se inicia hoy, llevamos meses trabajando desde luego con Hostelería España para que hoy pudiéramos contároslo pero desde hoy desde luego tengo la satisfacción de poder decir que el Campus de Excelencia al Madrugador además de todo lo que os he contado y de muchas otras cosas que tenemos también en marcha desde hoy es el Campus de Hostelería España. Como digo, para nosotros es ilusionante. estoy convencida desde luego de que Hostelería España de que bueno todos vosotros y vosotras los que formáis también esa enorme familia vais a utilizar vais a aprovechar y vais a sacar el mayor rendimiento a estas instalaciones. El objetivo es que como bien se ha explicado antes sean las instalaciones en las que bueno pues se dé la formación en todas sus vertientes es verdad que la pandemia nos ha hecho bueno que todo lo que tiene que ver con lo online se ha convertido en el día a día nuestro pero yo soy una convencida de que el tú a tú el cara a cara y la presencialidad tiene que empezar a cobrar a cobrar fuerza también. Estamos encantados. Desde hoy esta es vuestra casa sentirlo sentirlo así desde luego porque para nosotros para la Diputación de Cali desde luego el sector turístico la hostelería pues todo lo que tiene que ver con lo jamiento en nuestra provincia es vital no os tengo que contar a ninguno de vosotros y vosotras lo que supone en el PIB un sector como este a nivel nacional pero desde luego a los que estáis aquí tampoco os tengo que contar lo que supone para la provincia de Cádiz. Así es que nosotros desde la Diputación Provincial desde el IEDT en particular vamos a seguir trabajando para seguir teniendo alianza con todos vosotros y vosotras para seguir haciendo que el objetivo que tenéis como entidades privadas sea compartido con las entidades públicas y para mí hoy es un enorme placer tener aquí al subdelegado del gobierno porque pone de manifiesto también que esto es algo compartido también con el resto de administraciones en este caso con el gobierno de España con quien trabajamos de la mano con quien con muchos de esos proyectos que estamos poniendo en marcha son gracias a esa financiación que a través del gobierno de España recibimos y desde luego sus delegados gracias por compartir con nosotros también este reto para la provincia como digo es una satisfacción que el campus de hostelería de España se instale en Cádiz y que nuestra provincia se convierta en referencia nacional para una formación de calidad y de innovación en el sector turístico y hostelero dos de los sectores estratégicos para el crecimiento socioeconómico de nuestra provincia tenemos claro sin duda que Cádiz cuenta con las materias primas necesarias para destacar en sectores tan competitivos pero también estamos convencidos de que la excelencia tiene que ser el matiz diferenciador entre lo bueno y lo mejor y sin duda aquí buscamos la excelencia nuestra provincia cuenta como digo con las mejores materias primas tenemos unos magníficos profesionales que se dejan la piel a diario para sacar esos negocios adelante para hacer la cara de un destino que es maravilloso y donde todo el mundo quiere volver y para mí es un placer poner un pequeño granito de arena en que esta provincia siga siga creciendo muchísimas gracias muchísima suerte a todos los que hoy empezáis a formar parte también de este gran proyecto y nada muy buenas tardes a todos y a todas pues así es como hay que empezar las cosas doña Ana pues con entusiasmo con ilusión y con fuerza y me consta que los hosteleros de este país son súper trabajadores y yo querría terminar diciendo tres cositas una que por favor no os vayáis si no habéis pasado por el fotocall ¿vale? que si no me matan a mí luego que si os apetece un aperitivo pues qué mejor terminar este evento brindando juntos por esto que está pasando hoy aquí y lo último un aplauso para todos los hosteleros de este país no solamente los que estamos aquí sino los que ponen esas cervecitas fresquitas los que aguantan horas y horas los que están sacándonos una sonrisa cuando no nos apetece los que cuando nosotros nos estamos divirtiendo ellos están trabajando así que ¿qué os parece si terminamos con ese aplauso para ellos? muchas gracias muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video